a cuánto 50 mil años poquito poquito entonces 100 años de no bañarse de no bañarse ay 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 le tiró el ojo a la mezquita y cuánto cobran a la mezquita a saber no estoy ahorita cantina es verdad que valen 200 pesos nombre estamos con el mero can canto se ve todo aquí en el parque se ve de todo aquí en el parque bajo este ya vi yo que si es peligroso usted solo viene solo al mandado a lo que viene yo pensé que venía a buscar la mezquita no estoy ahorita yo entré acá porque usted estaba aquí porque nos venimos a echarle el licuado ¿el licuado le gustó el licuado? sí, me encantó ¿de qué era? de pura leche ah, era de genial el licuadito no, pues sí, aquí estamos ahorita aproximadamente ahorita un poco a las doce le está cayendo nieve en el pelo ¿qué está pasando? ah, no, nieve para allá los 100 años que me están llegando cantibola le está cayendo nieve ya tengo como 100 años no, hombre, de no bañarse ella ya no lo miraba sí, mejor que me da cuatro es de la última vez que bueno, es la última vez que hicimos el envío en su casa vamos a ir, lo voy a visitar el sábado para que voy a llevar un asadito ahí para que lo comamos ¿le parece? sí, o no le gusta el asado sí, de carne, sí, asado ¿y asado de frijoles? también me gustan no, vamos a llevar uno de aquí de Pate Pluma el sábado el sábado yo me comprometo con usted sí, pero quiero verlo comer que se coma todo ese asado junto con los gatos junto con los gatos y los perros el sábado el sábado ¿a qué hora ya está en su casa usted el sábado? el sábado yo le voy a visitar sí, porque yo el sábado creo que trabajo hasta como a las 5 creo que el sábado va a andar por Sabá por Sabá, pero ya las 6 estoy aquí entonces me voy para su casa y llevamos un plato de asado y llevamos fresquito saludos 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 el punto entonces sí que vamos para el sábado fin de semana sí, así que vamos para que los echemos el asado con cantiflas tocoño pero oíste que anda disfrazado y anda de Mario Bro de Mario Bro sí, yo primero pregunté cuando me lo traje vieron que era así ¿y ese asado donde la encontró? ahí en el levantón levantón en el agachón de Mario Bro ¿y de Superman? ¿no que se ha vestido de Superman? no, 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 no sea la ropa que no no sabe bueno, aquí se ve de todos familia se ve de todo un poco en el parque central hay ladrones también aquí vacantino ¿ah? hay ladrones va bueno vamos a despedirnos con el señor marinero más tres saludos a los amigos de suscriptores de yo soy de tocoa y suscríbase en el canal soy de tocoa y que lo sigan en tiktok y que me digan yo lo voy a manejar en la cuenta de tiktok para que la levantemos para que crezca lo voy a compartir lo voy a compartir el tiktok ese en en el canal para que para que lo sigan como que como que cantifla tocoeño en tiktok a con el suyo póngalo grabar ahí pues cuando vamos a hacer un tiktok búsquelo en cantinflas tocoeño en tiktok 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 saluditos amigos suscriptores no olviden dejar su like su comentario me gusta bueno me gusta lo mismo saluditos